¡Muy buenas noches amigos televidentes! Aquí bailando Celebrando el día de San Valentín Aquí está el equipo completo Con regalitos Y una comidita Muchas felicidades A todos nuestros amigos Televidentes, en especial Los de Estados Unidos Canadá Juana Méndez De Haití y nuestra República Dominicana Elba Félix como cada sábado En la reflexión La reflexión va a tratar Sobre el tema De San Valentín Que será celebrado el día de mañana Como todos pensarán Todas las personas creen Que la celebración del día De San Valentín Es algo Que es muy cercano O sea, se está celebrando De hace muy poco tiempo Que también es algo Intentado por los comerciantes Para vender más Pero no Tengo que decirle Que están equivocados La celebración Del día de San Valentín Viene de este tiempo Muy remotos Desde los tiempos Del Imperio Romano Valentín Era un sacerdote El cual ejercía En Roma Esta Estaba gobernada Por el emperador Claudio II Claudio Estaba en contra De los matrimonios De parejas jóvenes Porque consideraba Que los militares Los soldados Eran mejores Mejores En su trabajo Cuando estaban solteros Cuando no tenían nada Que lo Que lo acoja Como una familia Por eso Decidió Inventar Un decreto En el cual Prohibida El matrimonio Entre jóvenes El sacerdote Valentín Sintió Que este decreto Era una injusticia Y desafió Al emperador Lo desafió Celebrando Matrimonios De parejas jóvenes Parejas que se amaban Que sentían Un amor verdadero Y real Estas celebraciones De matrimonio Eran a escondidas Pero que sucedió Claudio II Se enteró Se enojó Bastante Se puso Muy bravo Envió A encarcelar A Valentín El encargado De su encarcelamiento Era Asterius El cual Era un militar Muy rudo Y muy malo Este Para ridiculizar A Valentín Lo retó Le dijo Que le devolviera La vista A Julia Julia Era su hija Una joven La cual Nació Ciega Valentín Aceptó En nombre De Dios Le devolvió La vista Asterius Estaba Tan sorprendido Que él Y su familia Se volvieron Religiosos Entraron A la religión Cristiana Valentín Continuó Encarcelado Y muy débil Claudio Claudio Por fin Decidió Que debía ser Ejecutado Pero primero Debía ser Martirizado Valentín Fue ejecutado El 14 De febrero Del año 270 Julia La chica La cual Él le devolvió La vista San Valentín Le llamó Por su milagro Y en honor A él Plantó Una semilla De almendras Con flores Rosadas Hasta el día De hoy La almendra Representa Lo que es Un amor Y una amistad Verdadera Duradera Y real La celebración Del día De San Valentín La celebran Los novios Los esposos Las personas Con sus amistades Con sus familiares Con flores Chocolates Peluches Entre otras cosas Recordemos Que el día De San Valentín No es solamente El 14 De febrero Debemos De crear Que todos los días Tomemos En consideración Llegamos Un regalito A una persona A la que queremos El amor Verdadero El amor Real No es Egoísta No maltrata No es Orgulloso No tiene Envidia El amor Real Protege Demuestra Cada día A esa persona Amada Que es lo más Importante Para él O para ella Celebremos El día De la amistad El día Del amor El día De San Valentín Con mucha alegría Hemos llegado Al final De lo que es La reflexión Continuemos Con la programación De El programa Ahorita te digo Muchas gracias De la amabeth De la Higa De la Paz